El próximo 8 de febrero estrenamos una obra increíble Bang 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 y somos historia de todos los jueves de febrero y marzo a las 22.30 bang 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 y somos historia daha compra las entradas en la febre del teatro al fin ¡Van, van, van y somos historia! ¡Hostia! 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 ¡Van, van y somos historia! ¡No, no lo podés perder! ¡Aaah! ¡Todos los jueves! ¡Aaah! ¡Todos los jueves!